hola chicas y chicos bienvenidos a un vídeo más en ahorrando con yolos porque se encuentren muy bien el día de hoy les voy a estar por aquí compartiendo esta oferta que estuve realizando en la farmacia de waldgren recuerden que estas ofertas comenzaron el día 31 de marzo y van a estar terminando el día 6 de abril así que por aquí les voy a estar compartiendo lo que yo me estuve llevando el día de hoy voy a estar empezando por aquí con lo que sería la oferta para los productos de crees la oferta nos dice ha comprado productos nos van a estar regresando tres dólares en una catalina así que para estos productos hay cupones de cinco dólares en tres productos así que me voy a llevar los tres productos no necesidad de llevarse los tres productos pero por el cupón tendría que llevarme lo que son los tres productos así que los más económicos pues serían estos de tres dólares también están incluidos lo que son las de 7 los de 4 pero yo me voy a llevar esto esperemos que la catalina de png también nos imprima ya que la voy a estar combinando con otros productos así que aquí está lo que sería mi cupón de cinco dólares para tres productos ustedes quieren realizar esta oferta así solita les va a quedar de esta manera sería tres por tres productos es un total de nueve dólares vamos a descontar cinco dólares del cupón tocaría que pagar cuatro dólares pero nos regresan tres en una catalina nos quedarían por un dólar o cada producto nos quedaría a 33 centavitos esperemos que estos productos pues si todo no sale bien y la catalina de png nos imprime también esperemos que nos queden un poquito más económicos también me voy a realizar lo que sería la oferta para los productos de venus con gilet la oferta nos dice a comprar los productos nos van a estar regresando la catalina de ocho dólares me voy a llevar un producto de estos de hombre y voy a estar utilizando lo que sería este cupón de tres dólares para un producto así que voy a estarlo combinando con otro producto de mujer porque también tenemos lo que sería un cupón de tres dólares para ellos y voy a estar completando lo que sería la oferta con este producto de gilet de venus perdón que tiene el precio de 7 dólares con 99 también y para este producto en la aplicación también tenemos lo que sería un cupón de tres dólares déjenme les muestro por aquí lo que sería el cupón que vamos a utilizar este sería así que vamos a hacer la matemática también si ustedes quieren realizar esta compra así solita les va a quedar de esta manera serían a 15 dólares con 98 en los dos productos vamos a descontar 6 dólares en cupones tocaría que pagar 9 98 pero nos regresan 5 así que perdón no regresan 8 hay aquí e hice más la matemática espérenme vamos a ver por aquí 7 99 por 2 menos 6 menos 8 nos quedaría por 1 98 las 2 o 99 centavos cada una de ellas si ustedes quisieran realizar esta oferta así así como está ya les quedaría de esta manera sería 9 dólares de los cepillos y vamos a ponerle 7 dólares con 99 por todos productos de rasuradoras serían 24 98 vamos a descontar 6 dólares manufacturados para rasuradoras 5 dólares para los cepillos tocaría que pagar 13 98 nos regresan la catalina de 8 por la chile y venus 5 horas de png y 3 dólares de la razón de los cepillos así que me quedaría completamente gratis más 2 dólares con 2 de ganancia que está súper bien y bueno como yo me quiero ir un poquito más extrema con la oferta yo voy a estar utilizando lo que sería este per de gasta 40 y me van a dar 7 dólares en punto recuerden que también en la aplicación hay un cupón de 7 dólares en 30 que vamos a estar utilizando recuerden que también se aplica verdad ahí está este sería el otro pero que vamos a utilizar bueno me voy a estar realizando también lo que sería esta oferta para los productos de bautista también incluido lo que son los charming la oferta nos dice compra 5 productos nos van a estar regresando lo que sería verdad a 5 dólares en una registro rigor y está este tiempo atrás era compra 4 pero al parecer pues por aquí la wall green ella se le peló y nos está haciendo que compremos más producto así que nos va a tocar que llevarnos los cinco productos vamos a hacer la matemática por aquí para lo que son estos bounty tenemos en la aplicación lo que sería un cupón de un dólar vean por aquí ahí está el cupón citó de un dólar que voy a utilizar me voy a llevar tres bounties de esto y voy a estar combinando lo con los productos de charme y bueno voy a estar combinando la oferta con este otro charme en este está por el precio también de cinco dólares con 49 y para este también tenemos lo que sería este cupón de un dólar así que si ustedes se quieren realizar esta oferta así solita les va a quedar de esta manera sería 5 49 por a cinco productos es un total de 27 dólares con 45 vamos a descontar solamente los dos cupones que tenemos manufactureros recuerden que uno de charme y uno para el bounty nos tocaría que pagar 25 45 pero nos regresaría solamente la catalina de 5 dólares nos quedarían los cinco productos por 20 dólares con 45 o cada uno a 4 dólares con 9 bueno esta sería ya mi compra vamos a hacer la matemática por todos estos productos sería 9 dólares de los cepillos 7 99 por dos productos de venos con gilet 5 dólares con 49 por las bounties con el charme se me hace un total de 52 dólares con 43 vamos a descontar 2 dólares para lo que es el papel 5 dólares para lo que son los cepillos vamos a descontar 6 dólares para las rasuradoras me tocaría que pagar en la tienda 39 dólares con 43 pero me van a estar regresando por aquí lo que serían a la catalina de 8 dólares por la chile a 3 dólares por los cepillos 5 dólares por las bounties me estarían regresando si es que me imprime la catalina de 5 dólares de bien y por gastar 20 me van a regresar 7 dólares del perro de papel y 7 dólares del papel digital del perdón al final toda esta oferta me quedaría por 4 dólares con 43 lo que serían todos estos productos que serían 5 que serían 10 productos así que cada producto nos quedaría por 44 centavitos vamos a pagar a ver qué tal nos va y bueno pues ya voy a pagar por aquí aquí está la ahora de la verdad y están 7 dólares con 99 cada una por ahí viene lo que sería a cuidado oral 9 dólares por las 3 3 cepillos aquí viene lo que son los tres bounties 5 49 y los dos productos de charme por aquí viene el perfil y estuve dando bastantes catalinas para no pagar tanto del bolsillo por aquí venían los cupones de 3 dólares para lo que son no esté de 5 dólares perdón es de los cepillos 3 dólares para los productos de venus el de billet y el de bounties y el de charme pague los 10 dólares con 43 como pueden ver por aquí no me refleja lo que son mis puntos pero a la hora que yo entro por aquí a lo que es mi aplicación les voy a mostrar por aquí lo que me estuvieron regresando así que aquí como pueden ver ahí están lo que yo pagué las bounties el charme las venus la gilet y lo que son los cepillos me estuvieron regresando 14 dólares con 52 así que vamos a hacer la matemática por aquí serían 7 99 por 2 porque les voy a decir cuántas catalinas me imprimió serían 14 15 dólares con 98 las gilet más 9 los cepillos más a 5 dólares con 49 por 5 productos de bounties y charme serían 52 43 menos 5 de los cepillos serían 6 dólares para las venus con gilet y 2 dólares para el papel me quedaría pagar 39 dólares con 43 pero que me están regresando por aquí lo que me regresaron a mí en catalinas solamente me regresaron lo que fue este 20 por ciento me regresaron la catalina de 3 dólares por los cepillos vamos a descontarlo por aquí me de me regresaron los 5 dólares por por lo que fueron los productos de charme y me regresaron por aquí nada más la catalina de 8 dólares verdad por los productos de venus con gilet la de piel y no me imprimió así que descarten lo que sería el producto de hombre porque no está imprimiendo bueno ahí la oferta ya me quedó por 23 dólares con 43 pero me estuvieron regresando 14 dólares con 52 en puntos así que al final toda esta oferta a mí me quedó por 8 dólares con 91 centavos que para mí es un precio excelente porque recuerden que estamos llevando muchísimo muchísimo producto ahora pues si no hubiera imprimido lo que era la catalina de 5 dólares pues lógicamente verdad esta oferta nos hubiera quedado por 3 dólares con 91 pero pues no fue así así que me llevo la oferta por 8 dólares como les digo para mí no está nada malo déjenme saber ustedes qué piensan de la oferta está así que las dejo por aquí cuídense mucho no se lo olviden de por ahí y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho pasen un bonito resto del día nos vemos en un siguiente vídeo adiós sí 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 sí